Meditación para sacerdotes Saciar a la multitud Evangelio del miércoles de la primera semana de Adviento Jesús sana a muchos enfermos y multiplica los panes Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 15 versos del 29 al 37 En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea Subió al monte y se sentó Acudió a él mucha gente que llevaba consigo Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos Los tendieron a sus pies y él los curó La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados Que los ciegos veían, que los mudos hablaban, que los tullidos caminaban Por lo que glorificaron al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino Los discípulos le preguntaron ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado Panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron siete y unos cuantos pescados Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo Jesús tomó los siete panes y los pescados Y habiendo dado gracias a Dios los partió Y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente Todos comieron hasta zarciarse Y llenaron siete canastos Con los pedazos que habían sobrado Palabra del Señor En la presencia de Dios en una lectura reposada del texto Es bueno preguntar, por ejemplo ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote La multitud quiere escucharte y recibir tu favor De modo que no le importa quedarse sin comer Pero a ti sí te importa alimentarlos Porque te da compasión esa muchedumbre Aparece una pobre contribución de panes y pescados Y comienzas a dar instrucciones Además de probar la fe de tus discípulos Debió ser complicado Había que organizar bien las cosas Para repartir aquel alimento Se necesitaban muchos voluntarios Canastos y mucha fe Porque iban a repartir un alimento Que multiplicaría en sus propias manos Y así fue Sobraron panes y peces Para que nosotros ahora nos alimentemos también Señor, nosotros tu sacerdote Nos damos cuenta de que nos toca esa misión De alimentar a tu pueblo Sobre todo con tu cuerpo y con tu sangre Pero también con tu palabra Somos ministros que obedecen Y somos ofrenda que se entrega por los demás Esos pocos panes y peces que se multiplican Por obra de tu poder Danos, Jesús, el alimento de vida Tu misericordia para poder así saciar a tu pueblo Permítenos a nosotros sacerdotes Entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte Sacerdote mío, permanece a mi servicio Yo le pido a mi madre que los alimente a ustedes Mis pastores que están hambrientos Que les dé de beber Que están sedientos Que acoja a los pobres de corazón Y los vista de fiesta Porque están desnudos Que interceda por los enfermos del cuerpo y del alma Y asista a los que están presos en el pecado Cuando alguien los sirve a ustedes Los más pequeños Es a mí a quien sirve No te canses tú, amigo mío, de servirme Continúa en la fidelidad, en la confianza En la obediencia, en la entrega En el sacrificio, en la disposición Sírveme y abándonate en mí Yo soy la abundancia El que tiene a mí El que viene a mí, nada le falta Agradece la providencia divina De las manos de mi Padre Amigo mío, la sangre y el agua En mi costado abierto Esto es lo que yo les he venido a entregar Esto es para lo que yo los he venido a buscar Esta es mi entrega Amar de misericordia y abundancia De bienes Que proceden del amor infinito Que es verdadero Dios y verdadero hombre Entrégate tú, amigo mío como yo Yo agradezco a mi Madre Que se entregue totalmente conmigo A los pies de mi cruz Abrazando con los brazos extendidos A cada uno de ustedes, mis amigos Mis pastores, mis sacerdotes Para que reciban de mi Padre La abundancia de su amor y su misericordia Pan vivo bajado del cielo Cristo nacido en el mundo Crucificado, muerto y resucitado Fuente de bondad y de amor Saciedad, salud y única salvación Por quien se hacen nuevas Todas las cosas Por quien se llega al Padre Por quien se manifiesta El Espíritu Santo en los hombres Por quien se recibe la providencia del Padre Para la vida eterna Confía en mí como yo confío en ti Vive en mí como yo vivo en ti Permanece en mí como yo permanezco en ti Sacerdotes de mi pueblo Pastores de mi rebaño Extiendan sus brazos y únanse conmigo en mi cruz Para que reciban de las manos del Padre Que es el proveedor Para que reciban de sus manos todos los hombres Porque ustedes son instrumento Conducto por el que entregan todos los bienes Es en el confesionario en donde se derrama la misericordia Es en el confesionario mi cruz Es en el altar en donde se derraman los bienes Por mi misericordia para alimentar por medio de sus manos Y del vino y del pan Que por la gracia del Espíritu Santo Que invocan sus labios Se convierte en la carne y en la sangre Del Cordero Que quita los pecados del mundo Que con los brazos extendidos al cielo Se hace ofrenda y sacrificio Recibe de la providencia los bienes infinitos Y se entrega resucitado y vivo para saciar Para dar vida Es la misericordia derramada en la oración Con pureza de corazón Que los reviste de fiesta Y los hace dignos de participar En el banquete celestial preparado por los ángeles Para las bodas del Cordero Ustedes, pastores míos, son mis invitados Porque yo los he llamado a ustedes primero Para proveerlos en la abundancia de los bienes del cielo Para que ustedes multipliquen Los multipliquen y los compartan Reúnan a mi rebaño en un solo pueblo Alimentenlo con los manjares exquisitos De la palabra de Dios Que soy yo bajado del cielo Delen de beber la sangre del Cordero Que los limpia del pecado Y alimentense ustedes mismos Con el alimento para la vida Que es mi carne y es mi sangre Para que reciban en abundancia Los dones de la providencia divina Que es la Eucaristía Madre mía Tú eres una buena madre Y sé que no me va a faltar tu ayuda Tu protección, tu compañía Tu cercanía Yo te pido Que siempre te muestres madre Y me enseñes a mí a mostrarme hijo Para cumplir fielmente con mi ministerio Y así poder alimentar bien a mis ovejas Dame el valor que tú tuviste al pie de la cruz Para permanecer contigo firme en la fe Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote Déjame entrar a tu corazón Y modela mi alma Conforme a tu hijo Jesucristo Hijos míos sacerdotes Yo siempre cumplo los deseos de mi hijo Yo quiero reunirlos a ustedes Como una gallina reúne a sus pollitos Bajo sus alas para protegerlos Para cuidarlos Para darles de comer Para guiarlos en el camino Y que nunca se pierdan Permanezcan conmigo Para que sean llenos del Espíritu Santo Que siempre está conmigo Para que fortalecidos en la fe y en el amor Alcancen la esperanza de mi auxilio Para que sean reunidos bajo mis alas Y obtengan la protección de mi manto Yo intercedo por ustedes Para que se humillen Para que sean obedientes Y me acepten como madre Al pie de la cruz Para que me lleven a su casa Y se queden conmigo Para que Dios Que es compasivo y misericordioso Derrame sobre ustedes Su Santo Espíritu Que siempre está conmigo Para que los fortalezca Y tengan el valor de tomar su cruz Para salir al mundo Y dar testimonio de la misericordia Derramada por la que Cristo Resucitado y vivo Se queda y permanece En cada uno de ustedes Para que con su luz Iluminen el mundo entero Llevando con compasión La fe La esperanza Y el amor Para que los que buscan La misericordia de Dios La encuentren en Cristo En su cruz Y en su resurrección Para que los que están cansados Vayan a Él Y los haga descansar Para que los que tienen hambre Sean saciados Porque todo el que cree en Él Tiene vida eterna Lleven su testimonio al mundo Con su palabra Para alimentarlos Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Permanezcan en mi compañía Dispuestos a la voluntad de Dios Valientes y firmes en la fe En la esperanza Y en el amor En un sí Y en una humillación constante Para que Dios los mire Y se hagan ustedes Según su palabra Y su cruz Sea la alegría De servir a Cristo Porque el Espíritu Santo Está conmigo Y está con ustedes Y con todos los que me acompañan Muestra de Madre María Para examinar la conciencia Alimentar con la Eucaristía Todos comieron Hasta saciarse Eso dice la palabra de Dios Y te lo dice a ti, sacerdote Porque el pueblo tiene hambre Tu Señor te envía A alimentarlos Hasta saciarlos Tu Señor es el alimento de vida El único alimento Que salva y que sacia Que perdona Y que da gracia Que es eterno Y nunca se acaba Tú eres Sacerdote El instrumento Para compartir el alimento Pero tu Señor Quiere también La generosidad De su pueblo Y te pide Que recojas con él El fruto Del trabajo De los hombres Y lo transformes En ofrenda Para que con él Y contigo Sean uno Como el Padre Y él son uno Tras substanciando La ofrenda En su carne Y en su sangre Tu Señor Ha querido Necesitar De ti Sacerdote Para hacerse presente Para alimentar Para alimentar a la gente Para guiarlos Y para salvarlos Porque son como ovejas Que sin pastor Se pierden Tu Señor te pide Que llames a las ovejas De su rebaño Que las reúnas Y no las disperses Que las mantengas unidas Y las alimentes No le digas Que solo eres un muchacho Porque adonde quiera Que él te envíe Irás Y lo que quiera Que tú digas Dirás Porque él ya sabe Que eres solo un muchacho Pero él te ha dado Siete panes Y unos cuantos pescados Tu Señor te envía Sacerdote Y te dice No tengas miedo Que contigo estoy Para salvarte Mira Que ha puesto Sus palabras En tu boca Y no podrás Equivocarte Tu Señor Te da autoridad Sobre las gentes Sobre los reinos Para destruir Y derrocar Para reconstruir Y para plantar Él es velador De su propia palabra Para cumplirla Y te convierte En plaza fuerte En pilar de hierro En muralla de bronce Frente a toda la tierra Porque te harán la guerra Pero no podrán contigo Pues contigo está Tu Señor Para salvarte Y tu sacerdote ¿Crees esto? Le das a tu Señor Todo lo que tienes Y abandonas tu voluntad En su voluntad Para que haga contigo Lo que él quiere Confías en el poder De tu Señor Y en sus milagros ¿Aceptas que él ponga Ese poder Entre tus manos? ¿Tienes el corazón Dispuesto Para acoger A su pueblo? ¿Mantienes reunido A su rebaño? ¿O caminan Como ovejas Sin pastor Porque tú te has ido Porque te has cansado Y lo has abandonado? ¿Los alimentas O tienen hambre? ¿Tienen un pastor Valiente? ¿O tan solo Ven en ti Un muchacho Cobarde? Reflexiona Sacerdote En la compasión De tu Señor Y pídele Que te dé Sus mismos Sentimientos Que te llene De valor Para asistir Las necesidades De su pueblo Y entrégate En sus manos Para ser usado Como instrumento De amor Al ser Configurado Con Cristo Buen pastor Y el medio Para que Él haga llegar Su misericordia A su pueblo Dispon Tu corazón Sacerdote Y participa Con tu Señor En su sacrificio Redentor Que es un diario Milagro En el altar Para alimentar Para salvar Para compartir Y multiplicar La gracia Obtenida Por tu ofrenda Que se derrama Sobre el mundo Entero Y aún así Sobra Porque Dios No se deja Ganar En generosidad Meditación Del Padre Eugenio Elizondo Meditación